La migala discurre libremente por la casa, pero mi capacidad de horror no disminuye. El día en que Beatriz y yo entramos en aquella barranca inundada de la feria callejera, me di cuenta de que la repulsiva alimaña era lo más atroz que podía depararme el destino. Peor que el desprecio y la conmiseración, brillando de pronto en una clara mirada. El legado literario de Juan José Arreola es tan vasto que el primer centenario del natalicio del escritor, nacido en Zapotlán el Grande, en Jalisco, no podía reducirse a una fecha u homenaje aislado. 2018 es el año de Arreola y todo México se ha unido para conmemorar al autor de la novela La Feria, quien además de dedicar gran parte de su vida como cuentista, fue promotor cultural, dramaturgo, personaje entrañable y voraz ajedrecista. Arreola no solo fue un escritor, Arreola fue muchas cosas más, fue un hombre del renacimiento, tenía muchísimos intereses y esos intereses vamos a intentar plasmarlos con actividades que lo conmemoren. Vamos a tener obviamente lecturas de su obra, lecturas dramatizadas, se va a convocar a la elaboración de un guión alrededor del mundo de Arreola que vamos a poner a disposición en todos los estados de la república para que los distintos grupos de teatro lo pongan en escena. La casa de Juan José Arreola se ubica en una de las partes más altas de Zapotlán el Grande, en ese lugar diseñado por él mismo, Arreola creaba, recibía a sus amigos y observaba la tierra que fue protagonista de su única novela, tierra que también vio nacer a José Clemente Orozco y Juan Rulfo y que ahora abre sus puertas como corazón de la fiesta a Arreolina. El gobierno municipal de Zapotlán el Grande abrirá distintas convocatorias de fomento al arte, como es el caso de murales para Arreola, que busca llenar los espacios públicos a manera de homenaje al autor de Bestiario. Juan José Arreola es tan grande que no entendíamos cómo pudiera caber en una celebración, quizás es tan grande que no cabe aquí en Ciudad Guzmán, pues lo sabíamos, sabíamos que todo México lo iba a celebrar y lo que sí creo es que todos los zapotlenses, cada vez que escuchamos su nombre, nuestro orgullo crece mucho, se enancha y ahí es donde cabe la obra, la vida de este gran maestro. Pero no solo Zapotlán el Grande y Jalisco fueron tierra de Juan José Arreola, también dividió sus días en la Ciudad de México, donde junto a grandes intelectuales conformó uno de los movimientos culturales más importantes en la historia del país. Es así que la UNAM se suma al festejo a través de actividades dirigidas a la comunidad universitaria desde la Casa del Lago. Es así que todo México se llenará de literatura, ajedrez, teatro y poesía para festejar el primer centenario del natalicio de Juan José Arreola. El jalisciense nacido el 21 de septiembre de 1918, que será recordado por su grandeza literaria. Alicia Presa, de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara en México, para NCC.